Bully Magnets presenta Y ahora una breve reflexión acerca de... Los Eclipses Hola, soy Luis, y estoy seguro que piensan que hablar de Eclipses es algo super la semana pasada, pero en Bully Magnets pensamos que sería una buena idea aprovechar el mame reciente para reflexionar acerca de la importancia de los Eclipses a lo largo de la historia. Y es que sí, hoy en día sabemos que se trata de un evento astronómico, e incluso podemos descargar aplicaciones que nos digan dónde y cuándo sucederá el siguiente Eclipse. No es que le quite la magia, pero sabemos lo que es un Eclipse. Hablamos de ellos y les tomamos fotos cuando suceden encima de áreas muy concurridas, y hacen que las ventas de Bully Tyler se disparen en un 500% y que no nos podamos sacar esa maldita canción del cerebro durante semanas. Pero imaginen vivir un Eclipse hace miles de años, antes de que siquiera comenzáramos a comprender cómo funcionaba el universo. En la antigua Mesopotamia se tienen ya algunos de los primeros registros de cómo un Eclipse representaba un mal augurio, una señal de que el rey se iba a morir. ¡Pero me siento muy bien! ¡Eclipse! ¡Mal augurio! En todas las culturas de la humanidad, por lo general, el sol era asociado con el dios más poderoso de entre todo su repertorio de dioses, por lo que su súbita desaparición del cielo solía ser asociada con un mal presagio. Nosotros creemos que son las Isimimes que atacan al dios Tonatiuh. Nosotros creemos que es un perro gigante que devora los caballos Arbac y Alshvit que tiran del carruaje de la diosa del sol. Nosotros creemos que es el demonio Rayu que fue decapitado por Vishnu por tomar un elixir de la inmortalidad y ahora su cabeza inmortal ronda por el cielo y de vez en cuando se come al sol, pero vuelve a salir por su garganta cercenada. ¡Ah, ok, ok, ok! ¡No, no, no! ¡Pues sí, está muy padre! ¡Está mucho mejor esa historia! Y en el año 585 a.C. se tiene registro de una ocasión en la que en Medio Oriente los Lidios y los Medes estaban en plena batalla cuando de pronto el sol se apagó. Esto hizo que ambos bandos se asustaran terriblemente y acordaran negociar una paz. Una paz que no duró mucho porque, bueno, Medio Oriente. Y en fechas más recientes, en el año 1183 d.C., se dice que se pensó que un eclipse presagió la muerte del rey Enrique I de Inglaterra. ¡Pero me siento muy bien! ¡Eclipse! ¡Mal augurio! Aunque lo cierto es que Enrique I murió un par de años después del eclipse, tal vez un poco predispuesto porque toda la gente que lo veía le decía que se iba a morir. ¡Pero les digo que me siento de maravilla! ¡Eclipse! ¡Mal augurio! ¡Bash! Espantarse de los eclipses, tal vez, en cierta manera, hizo que creáramos lo que hoy llamamos astronomía. En el año 130 a.C., el astrónomo Hipparco calculó la distancia entre la Tierra y la Luna utilizando un eclipse. Se trató de un eclipse total de sol, en Turquía, pero Hipparco escuchó que unas cuantas millas al sur, en Egipto, el eclipse había sido parcial, y esa fue la única información que necesitó Hipparco, ayudándose de una técnica que comenzaba a ponerse de moda por aquellas fechas llamada trigonometría. Hipparco se acercó bastante al calcular la distancia entre la Tierra y la Luna, en un tiempo en el que ni siquiera estábamos cercanos de tener telescopios, haciendo de este el primer esfuerzo por el hombre en la historia por comenzar a medir el universo. ¿Y qué otras cosas han hecho los eclipses por la ciencia? Bueno, en 1715 le dieron la razón a un científico bastante conocido llamado Isaac Newton. Ya en el siglo XVIII, la distancia y el tamaño de la Luna eran datos conocidos por el hombre. Sin embargo, aún no entendíamos por qué giraba a nuestro alrededor, y es entonces que entra en escena Newton y su teoría de la gravedad, la cual, bueno, lo explicaba. La Luna gira alrededor de la Tierra por la gravedad que ésta produce. Sin embargo, había varios escépticos que pensaban que no había evidencia suficiente para sustentar las ideas de Newton, pero Newton tenía a su lado a un gran amigo y colega llamado Edmund Halley. Sí, el mismo del cometa. Halley pensó que si la teoría de la gravedad podía determinar la órbita de la Luna, entonces podría usar esta información para predecir el momento exacto en la que la Luna se pondría frente al Sol en un punto determinado. Halley calculó entonces que el siguiente eclipse total de Sol sucedería en Inglaterra el día 3 de mayo de 1715, y que no, ningún rey iba a morir ese día. Y los cálculos de Halley fueron correctos. El eclipse sucedió a ese mismo día, probando así que Newton no estaba loco, sino que por el contrario, era un genio. ¡Revolución de la ciencia! Y en 1915, Einstein publicó su teoría general de la relatividad, y en ella planteaba que el tiempo y el espacio están interconectados, en algo tangible, a lo cual él llamó espacio-tiempo. Y ese espacio-tiempo podía verse afectado por objetos de gran magnitud. De acuerdo con las ideas de Einstein, todo en el universo viaja a través del espacio-tiempo, incluida la luz. Así que en teoría, la gravedad de un objeto de gran magnitud como lo es una estrella, una estrella como nuestro Sol, podría doblar el espacio-tiempo a su alrededor. Y en teoría también entonces, podría doblar la luz que atravesara por ese camino, la luz de las estrellas que están alrededor del Sol. El problema con dicha teoría es que no había manera de comprobarla, ya que el Sol no deja ver a las estrellas que hay detrás de él durante el día, porque, bueno, es muy brillante. Pero si la luz del Sol fuera bloqueada, como sucede en un eclipse, la teoría de Einstein podría ser puesta a prueba. Y por suerte para él, había un eclipse en puerta, a solo cuatro años de distancia, en 1919, en África. Sir Arthur Eddington fue el encargado de ir al lugar y realizar las mediciones necesarias. El eclipse ocurriría a cierta hora del día, en la cual el Sol pasaría por un montón de estrellas, cuya posición en el cielo estaba bastante bien registrada por los astrónomos. Y si las ideas de Einstein eran ciertas, cuando el Sol pasara por dicho punto, modificaría el tiempo y el espacio, cambiando aparentemente la posición de las estrellas, alejándolas de él. Sir Arthur hizo las mediciones y... Sí, las estrellas se movieron. La trayectoria de la luz se vio afectada, justo como postulaba la teoría de la relatividad de Einstein. Esto le mereció el premio Nobel de Física en 1922, y lo catapultó al estrellato, no solo del mundo de la ciencia, sino del mundo en general. E hizo de su apellido un sinónimo de genialidad en todos los años por venir hasta nuestros días. ¡Revolución de la ciencia! Y esos fueron tan solo algunos ejemplos de cómo los eclipses han transformado nuestra historia a lo largo de la humanidad. ¿Tienen algunos otros ejemplos? Pónganlo en los comentarios y no olviden compartir este video. Suscribirse al canal, enseñárselo a sus amigos, ya saben todas esas cosas que hacen que el proyecto siga creciendo. Síganos en Facebook, Twitter, Instagram, ya saben, todas las redes sociales. Yo soy Luis de Bully Magnets y los espero la siguiente semana con más empresas y más videos. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!